¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. ¿Te preguntaste qué nave de carga adquirir dependiendo el valor y equilibrio de la misma? Intentaré explicártelo en este video. Vamos a ponernos manos a la obra. Cuando llegamos por primera vez a Star Citizen, solemos ir aprendiendo sus mecánicas como así también los roles que tenemos activos dentro del juego. Entre ellos tenemos el transporte de mercancías, combate o minería, entre otros. Hoy estaremos hablando específicamente del transporte y qué nave resulta la más equilibrada hasta los 65 dólares. En videos posteriores estaremos analizando naves de mayor valor, donde verán que el abanico de posibilidades comienza a abrirse de una forma más amplia que la que comentaremos hoy aquí. Debemos tener en cuenta que en este rango de valor tenemos diferentes naves y estas serían la Mustang Alpha y Beta, la Aurora en todas sus versiones, la serie Avenger también en varias versiones y por último la serie 300 de Origin, en este caso la 300i y la 315p. Aquí debemos destacar que a las naves antes mencionadas le aplicaremos una especie de filtro con el cual haremos una selección, dejando de lado algunas de ellas, por lo que intentaré indicarte desde mi punto de vista, el cual obviamente no tiene por qué ser una verdad absoluta que nave es la más indicada. He preseleccionado cuatro naves referentes al rol en cuestión y estas son la Mustang Alpha, la Aurora en su versión CL, el Avenger Titan y la Origin 315p. Comenzando con la Mustang Alpha, debo contarte que esta nave pertenece a la constructora Consolidated Outland y vio la luz del verso tras un alocado sueño de un magnate oriundo del sistema Bremen. Esta nave tiene una bahía de carga capaz de llevar 6 SKU y antes de seguir debemos recordar que un SKU equivale a 100 unidades. Dicha nave nos ofrece agilidad y maniobrabilidad, gracias a su masa y tamaño, hablamos de 21 metros y medio de largo. Posee dos armas del tipo láser de tamaño 2 en su parte frontal, veremos en ella un solo acceso, el cual será por la cabina del piloto y un dato a tener en cuenta es que no tiene cama, con lo cual no podremos desloguear de manera correcta en cada partida. Su costo es de 45 dólares con el pack que nos va a dar acceso a jugar y disfrutar de Star Citizen o 65 dólares si incluiríamos a Escuadrón 42. En cuanto al cargo, bueno, no podremos llevar las típicas cajas de misiones que debemos cargar a mano y colocarlas en la nave y aunque, bueno, esto puede hacerse de una manera algo engorrosa, lo dejaremos de lado como punto negativo. Lo que sí podrás hacer es comprar diferentes commodities y cargarlos de manera automática en la pequeña bahía de carga de su parte trasera inferior. En tanto que la Aurora, una de las pioneras en el verso y perteneciente a la constructora RSI, también posee 6 SKU, o sea 600 unidades, en su bahía de carga trasera. No posee la misma maniobrabilidad que la antes mencionada y tiene un largo de 18 metros, un poco más corta que la Mustang. Tiene dos armas láser de tamaño 1, al igual que los dos misiles que lleva consigo. A diferencia de la Mustang, posee una cama para el desbloqueo. Aquí la diferencia también radicará en que no podremos adquirirla con un pack de juego, ya que el pack de Aurora nos vendrá con la versión MR, que es la que estás visualizando en este video. El costo de la Aurora sin pack es de 45 dólares. Con esta nave podríamos llevar adelante diferentes misiones, pero en lo que respecta al cargo más precisamente, no tendríamos problemas en llevar material ya sea en su interior como así también en su bahía de carga, aunque su tamaño, al igual que el de la Mustang, es relativamente pobre. Luego, en esta especie de preselección, nos topamos con una de las naves más equilibradas que podemos encontrar y nos referimos al Avenger Titan. Esta nave pertenece a la constructora Aegis Dynamic, empresa dedicada, podríamos decir, a un rol estrictamente militar. Con elegantes líneas, un gran diseño y maniobrabilidad, esta versión de la serie Avenger nos va a ofrecer una amplia versatilidad que no obteníamos en las naves que comentamos anteriormente. Tiene un largo de 22 metros y medio, una bahía de carga trasera con una capacidad de 8 SKU, o sea, 800 unidades. Además, tendremos en su interior una cocina y una cama, la cual, como dijimos, nos va a servir para desloguear y un armamento digno de ser respetado. En la parte frontal de la nave, encontraremos un arma de munición balística o física de tamaño 3, pudiéndole colocar de tamaño 4 como máximo, y en sus alas, dos armas láser de tamaño 2. Además, tiene cuatro misiles del mismo tamaño. En ella, no solo podríamos llevar material que compremos en algún puesto avanzado, sino también diferentes cajas de algunas misiones que debamos cargar a mano, y si esto fuera poco, podríamos llevar en ella, aunque un poco ajustada, claro, una moto como podría ser la Oppo Anox. Además de todas estas virtudes, tiene dos ingresos a la nave y nos otorgará el beneficio de poder eyectarnos desde su cabina en caso de emergencias. Su costo con el pack, que nos dará acceso a disfrutar de Star Citizen, es de 65 dólares, una diferencia mínima en cuanto a valor monetario cuando se la compara con la Aurora o la Mustang. En el último turno, toca nombrar a la Origin 315P. Esta nave, tal como lo indica su nombre, pertenece a la constructora Origin, empresa dedicada a realizar la construcción de naves que ostentan cuanto lujo sea posible. Diseñada para atraer a jóvenes exploradores, a los cuales les guste ostentar el lujo y disfrutar del confort que nos ofrecerá esta nave, cuenta con un largo de 27 metros y a pesar de estar destinada al rol de exploración, podemos sin ningún tipo de problema utilizarla para el transporte, ya que en lo que respecta a su serie, o sea la serie 300, es quien más capacidad nos va a ofrecer. Posee una bahía de carga en su parte posterior, debajo del fuselaje, en la cual podremos llevar los materiales que compremos en los puestos avanzados de lunas o planetas. Podríamos llevar cajas de diferentes misiones, las cuales deban ser cargadas de manera manual, y justamente hablando de su interior, debemos destacar que el mismo es digno de admiración. Posee un baño, una pequeña cocina, una cama, pantalla LCD, ventana al exterior y una cabina amplia con una muy buena visibilidad, todo con unos acabados realmente increíbles. Podríamos decir que el punto flojo aquí sería el armamento, sobre todo cuando la comparamos con el Avenger Titan. La 315P de Origin nos traerá de fábrica dos repetidores balísticos de tamaño 3 y dos misiles de tamaño 2. En su parte frontal encontraremos un rayo tractor en lugar de armamento. Si bien podríamos suponer que es inferior al Avenger de Aegis Dynamic, digamos que compensa los faltantes con una mayor capacidad de carga y el punto de utilidad en el cual encontraremos ese rayo tractor. Bueno, claramente queda entre dos naves la elección que nos llevaría a elegir con cual empezar desde cero en Star Citizen y que esta, como dijimos, posea un costo igual o inferior a 65 dólares. Estas dos naves son lógicamente el Avenger Titan y la 315P de la constructora Origin. Vamos a elegir como mejor nave starter con un costo de 65 dólares a la nave de Origin. Sin lugar a dudas, aunque el Avenger Titan ofrece un equilibrio increíble y es una de las naves que siempre solemos recomendar para aquellos que inician en el verso, la 315 de Origin en el conjunto de características que nos ofrece termina siendo superior. Mayor capacidad de carga, un diseño más elegante, mucho confort, buena visibilidad, una amplia cabina, mayor velocidad que sus competidoras, una mayor capacidad de combustible, escudos más que decentes para lo que representa esta nave. Bueno, como dijimos, todas sus bondades hacen que sea, desde nuestro punto de vista, la mejor nave starter de transporte para quienes quieren comenzar a adentrarse en esta aventura llamada Star Citizen. Bueno, Citizens, espero que este video los haya informado, les haya gustado. De ser así, pueden dejarnos un like. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. También están invitados a participar del Discord exclusivamente dedicado a Star Citizen. No olviden dejar sus comentarios que siempre hacen que nuestros videos sean mejor valorados y nos vamos, no sin antes desearles una buena vida a todos, mucha salud y si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.